En esta época de pandemia uno de los sectores más afectados es el comercio. Hablamos con algunos vendedores, los cuales se notan preocupados por su economía y por el pico y cédula, medida que no les parece adecuada en la forma que se está ejecutando. El pico y cédula beneficia, pero me parece que no han administrado correctamente ese pico y cédula, porque en este tipo de pueblos lo que mueve la economía es el café y la gente del campo. Y muchas veces la gente del campo no tiene claro cuál es el pico y cédula, porque lo están cambiando constantemente. Entonces es una buena opción para no cerrar completamente la economía. Pero de todas maneras hay que mantener un orden, hay que ser más organizados con eso. No, para mí no han mejorado. Eso antes como que le merma a uno la venta. Es más, si hay el pico y cédula, de todas formas la policía molesta. Entonces, permiten abrir y venderle a quién. Nos hemos visto de manera muy grave afectados por la economía, pues debido a lo de la pandemia. Y de alguna manera, pues ahora mucho más por los cambios que hemos visto en lo del pico y cédula. Por otro lado, algunas personas no están cumpliendo con las medidas de aseguramiento que se deben tener. Aquí esperando que sea la hora para... Este es del campo. Yo sí soy de acá al pueblo, pero esperando de que se le llegue la hora para... Lo está acompañando, mejor dicho. Estos fueron algunos de los puntos de vista de diferentes comerciantes ante la situación económica que están atravesando.